El Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera. Preguntas por orden, le damos la prioridad a los compañeros de Tenerife. Cuando queráis. La verdad que ha sido, simplemente, no es si compartes la reflexión, la derrota más impunta de la temporada para Tenerife. Bueno, no es una derrota más. Es un equipo que mete un gol más que tú. A ti te da la sensación que el partido lo ha jugado bien. Pero algo habrá hecho el contrario para ganarte el partido. Algo habrá hecho más. Tendrá más acierto. Más acierto también entra dentro de las posibilidades del fútbol. Habrá defendido mejor. Algo habrá hecho. Y algo habrá hecho mal nosotros. Tener varias ocasiones y no meterla, pues, al final, el fútbol no son ocasiones ni tiros al palo ni nada. El fútbol es meterla. Nosotros, aunque el partido creo que está bien jugado, no hemos conseguido ganarlo. Ha sido así que a ver, a Sandra, el partido con la organización todavía más clara. Sí, las ocasiones son muy claras y no las metemos. Bueno, he venido por el pasillo comentando con Nardi y me decía lo mismo, pero cuando se repite una cosa no es casualidad. Cuando un partido te puede pasar, pero cuando se repiten las cosas no son casualidad. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede hacer mejor? Bueno, jugar contra el líder y ponerle los aprietos que le hemos puesto. No sé, yo no lo he visto a todos los partidos, pero seguramente no ha habido un equipo que lo haya hecho. Entonces, nosotros estamos contentos con el partido que hemos hecho, pero llevamos cinco puntos y nosotros no vivimos de los partidos que hagamos, sino de los puntos que consigamos. El mérito ha sido doble porque se ha repuesto el Tenerife al 1-1, pero al 2-1 tiro así. ¿No sigue veniendo el peligro después de recibir ese golpe psicológico? Sí, eso es una lectura, pero la lectura es los dos goles que te meten. Si es que son dos goles, son totalmente evitables. Uno es verdad que nosotros tiramos en la primera parte, dan el palo y sale, y a él dan el palo y entra, ¿vale? Pero no puede un jugador pasarse 40 metros con la pelota en los pies para tirar un tiro. Por eso digo que el fútbol no solo es meterla o no meterla, sino también defender, hacer cosas bien. Y cuando haces alguna cosa mal, pues te puede costar el partido, habiéndolo jugado bien, como hoy. Siguiendo que esto se me está mal, o señor de los goles, sobre todo, conducciones, sobre todo el primero, muy claras, teóricamente la acción, la idea que es fácil de... No, ahí, a lectura mía es una jugada muy clara nuestra en ataque, creo que es un pase que le dan a Yoce y se le queda otra estabilada, y los medios centros van hacia adelante pensando que esa jugada acabará en algo. La coge el portero, saca rápido, y se quedan los medios centros por delante, y ahí ese jugador conduce, y cuando le tiene que salir uno de ellos, pues no están, en ese momento no están. Pero luego puede tirar, la puede parar Sergio, puede ir fuera, puede ir muchas cosas. Pues va justo al palo y entra. Mal defendido y acierto de ellos. Hablado de goles de vitales, ¿la cultura de Ricardo también es vital por la zona en la que se ha producido? La primera tarjeta no es tarjeta, seguro, y la segunda no, es un balón que va a disputar, le puede dar en la cabeza, en el cuerpo, y en ese momento le dan el brazo. El arbitraje, y yo no hablo nunca, pero ha sido un poquito raro, ha sido un poquito raro. No se ha quitado ningún penalti en contra, no se ha quitado nada ni nada, pero el arbitraje en ese aspecto ha sido un poquito raro. Al final incluso ha expulsado al segundo entrenador nuestro. La arbitraje ha sido un poquito raro. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que el martes no se ha quitado de nada, ¿no? Pero el mejor equipo que viene a Huelva y os va a ir perdiendo. Lo he comentado antes, cuando estaba llegando, que a nosotros, que vosotros digáis que hemos sido el mejor equipo. Nos vale, bueno, pero nos vale un 10% del 100%. El otro 90% es que nos vamos y seguimos con cinco puntos, y que el jugar bien no te salva de nada. Te da esperanzas para el futuro, pero no te salva de nada. Seguimos con el agua al cuello. Ahora mismo se hablará de esto, pero a partir del miércoles o del jueves, en la isla ya te digo yo que no se hablará del buen partido. Se hablará de que el equipo tiene cinco puntos, y de que si no ganamos hay que hacer cambios, y de que esto no puede seguir así, tal y cual. Entonces no nos vale de nada. Hoy sí lo hemos visto aquí, pero nos ha pasado ya más veces. Sí. ¿Aquí os falta otro? No tan claro como hoy, pero sí nos ha pasado otras veces, porque además hoy en la segunda parte hemos estado incluso bien, no se ha bajado el ritmo. Y sí, nos falta eso, que no metemos las ocasiones que creamos. No conseguimos meterlas unas veces porque dan el palo y fuera, y otras veces porque el portero está acertado, y otras veces porque nosotros no acertamos. Hola. Ha habido muchos factores para intentar marcar más pobres por parte del interés, pero sí, tenía muy claro que el rey que sufre balones laterales, balones de espalda de la defensa, lo habéis usado continuamente, y si no, porque, como estás comentando, te va a los delanteros, ellos lo han usado prácticamente más. Bueno, nosotros en el partido, como todos los analizamos, y sabemos las virtudes, las virtudes son que tienen jugadores que sin hacer una gran segunda parte, Sergio no ha parado ninguna pelota, pero las dos que han tirado te marcan, eso teníamos que intentar evitarlo, pero claro, al líder evitarle que te tire a gol es complicado, dentro de lo posible lo hemos evitado, y sabíamos que a la espalda sufrían. Hemos puesto gente rápida, luego en la segunda parte hemos dejado gente rápida en el banquillo para que saliera a la segunda parte, si no se iba bien para... Eso nos ha salido bien, pero al final, cuando hemos tenido que meterla, no la hemos metido. Entonces, la reflexión, ¿el partido está bien preparado, está bien jugado? Sí, pero nos vamos con cinco puntos. Y yo soy entrenador, y yo sé lo que lo he dicho antes, no vale de nada jugar bien si no sacas resultados. Pero el trabajo del entrenador está hecho. Sí, pero eso no... Pero... Pero... Ahora mismo, si me dices tenemos 25 puntos, estamos a mitad de tabla, pues a lo mejor un partido de estos lo prefiero, a jugar muy mal y empatar o ganar. Pero ahora mismo nosotros necesitamos ganar, no necesitamos jugar bien. No, este partido. Seguramente este no se parecerá a ninguno de los que juguemos más adelante. El de casa será otra cosa. Tendremos que acertar también con los jugadores. Todos los partidos son diferentes. No, no hay ningún partido parecido. A mí me parece que no. Porque son muchos factores. Los dos equipos, el equipo contrario, cómo está, si está bien. Seguramente ellos no han hecho su mejor partido, por eso nosotros hemos estado bien. O sea, no tiene nada que ver haber jugado así. Seguro, seguro que el partido siguiente será diferente. ¿Algo que te parece ir al recreo? Bueno, es el líder y tiene cosas muy buenas. Hay equipos que no tienen muchas, a lo mejor muchas cosas, pero tienen pocas y muy bien diseñadas, muy buena estrategia. Y con eso te da para estar allá arriba. Y si tienes los hombres adecuados, pues con un poquito de suerte va a estar allá arriba, seguro. ¿Cómo te has sentido la vuelta aquí? ¿Cómo te has sentido? Pues ha venido mucha gente a verme, he recibido muchísimos amigos, muy bien, pero desde que llegué pues ha habido alguien que ha querido reventar mi presencia aquí. Y bueno, pues, pero yo muy bien. Tengo muchos amigos, aunque tengo más amigos que enemigos en Huelva. ¿Reventar por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Cómo? No, no, porque me sacaron una foto el día que llegué como que me había escondido de nada y era bajando de la guagua y una cosa que era mentira. Era mentira, o sea, me bajé de la guagua, me puse la chaqueta por encima y me sacaron una foto como que yo me escondía, como si tuviese que esconder yo de alguien aquí o de esa persona en concreto, pues fíjate. Pero bueno, eso son cosas, ellos sabrán y estarán tranquilos con lo que hacen. Pasa nada. ¿Vale? 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 ¿Vale?